MW Radio, la señal en movimiento. Pues bien, con respecto a la lucha que veníamos dando, o venimos dando más bien, para poder lograr que lleguen los recursos para el año, del año corriente, es decir, del año 2016, quiero comentarles que hemos tenido avances ya muy importantes. En estos últimos días hemos logrado que se liberen ya varias partidas. Llegamos ya a un total de 364 millones de pesos. Esto es, que el avance que hemos tenido en este periodo ha sido bastante, bastante importante. Por ciudadanos de Nesahuacoyo, desde luego que han jugado un papel muy importante y aprovechando para agradecer el apoyo de todos los ciudadanos del municipio, que ha sido mucho, muy importante para que logremos avanzar en esto. Hemos presentado algunas propuestas a la Cámara de Diputados en el sentido de que, por un lado, se modifique la base participable, que le llaman. Esto quiere decir que de los recursos que se reciben se incremente la cantidad que se destina a la distribución de los recursos. En este momento es del 20%, contando desde luego ahí los recursos que distribuyen a los estados. Del total que se recibe, el 20% va a parar a los estados y municipios. Entonces, creemos que un primer paso debiera de ser aumentar esta base participable porque los estados, los municipios, a partir de que se pueda incrementar esa base participable, pues cuando muchos subirán a un 8%, un 9% del total de los recursos que recibe el gobierno federal, cuando muchos estarían subiendo como a un 8%. Pero sería un avance importante ya para los municipios el poder contar con mayores recursos. Y, por el otro lado, que se modifiquen algunas de las reglas que existen en la aplicación de los recursos. No se trata de ninguna manera que retrocedamos en la parte de la transparencia. No se trata de ninguna manera que se dejen huecos para que puedan darse casos de corrupción que aún con todas las medidas que existen vemos evidentemente cómo se han dado. Sin embargo, hay algunas cuestiones que resultan ilógicas para la aplicación de los recursos. Sin embargo, ya sea la aplicación de las reglas pero no hay muchas cosas que han dado,